Me compré un MG Para llenarla de culos con baby jeans Pero que sea de churro negro de pran Las fresas me encantan De piel morena Pero me fascina la güera por los opuestos Pura bebé extranjera Quiero bloquear Tocen su labial Cereba al mire el nivel Exótico de cookies bajo un plan El céntrico es lo mejor Por los bienvelicos Ando en la selva pa' Moviendo plumas aparte el pastel No digo quién Pero me dicen el vos Pero me dicen el vos Bien jalados con pagaditas Le río la bandera Lo que quemo es clusif La mota como me encanta Le doy besito A una morrón que se haga la santa De ojas a sol Me chingamos si no son Me compré un MG Para llenar Para llenarla de color De un baby jeans Pero que sea de churro negro de pran La fresa me encanta Cereba al mire el nivel Exótico de cookies bajo un plan El céntrico es lo mejor Por los bienvelicos Ando en la selva pa' Moviendo plumas aparte el pastel No digo quién Pero me dicen el vos Pero me dicen el vos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ven Acentuando día a día mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven, remendando según todo todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado para tener a mi lado una mujer Con tristeza en mi espalda tu desdicha Te veo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Si te evitas redecolesarme más Para que esto se termine en Santa Paz Oh, me voy, yo te vas Oye, entra al lado Si no me va a comprar Llevo Con tristeza en mi espalda tu desdicha Yo creo que debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo antes que se rompe el hilo que quedó Sosteniendo lo poco que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó de nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué le das tantas vueltas? Te evitas redecolesarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy, yo te vas O me voy, yo te vas O me voy, yo te vas Oye Oye Cierro pues Márcale sección Ay, bien jalados compa que son Pa' la CH Y la pizza compa Nata A ver nomás pa' que vayan y digan viejo A huevo viejo Y pura mafia de la calle No es cuestión de culto Pero por todos los collares Santería que casi nadie trae Por ahí van En el gabacho se parte el queso Pa' la CH Y la pizza Puro melico Que huevos trae No es pa' adornar Soshi el rank roll llevo pa' las plebes Y un antropesón El que puede, puede Botajele Haciendo verde No es larga como la porto yo Póngase bien vergas que cargo el fernón Traiciones no aguanto Pa' bueno lo saco Ya, ya, ya Bien jalados Arriba la CH Arriba Sonora Oh, trope Arriba la mafia de la calle Soy una venencia pa' la fiesta y el desmadre Pero si toca a Cali las botas y un pase el sol Borra plebada Hora plebada de huevo cargo con la bendición de su madre Todos patrocinados por un tal bien en y va Las duras se ven gente del 19 Un antropesón El que puede, puede J Y L Haciendo verde La gorra bien puesta cargó del señor Póngase bien verga que carga un cuernón Traiciones no aguantan, pa' bueno los santos Para ser directo no me arrepiento Cosas de la vida o de la mía No fuiste un momento y te agradezco pero no eras mía Y lo sabías, no fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía lo que sentía, no respondías y me morías Tú me tenías y lo sabías, yo no soy aquel que te dio rosas Pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú constante El guachame lo estás llenando de mensajes Ella no llames, que el amor también se vuelve odio recorde Ella no llames, que el amor también se vuelve odio recorde No fue mucho tiempo, eso lo acepto Pero creía lo que sentía, no respondías y me morías Tú me tenías y lo sabías, yo no soy aquel que te dio rosas Pero te di mi corazón y es más valiosa La forma en que te trataba y lo superé La canción se acaba y tú constante El guachame lo estás llenando de mensajes Ella no llames, que el amor también se vuelve odio recorde ¡Gracias! 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 Me levanto un baño y luego me pongo a forjar Es veneno da pa' arriba de muy buena calidad Los teléfonos no paran nunca de sonar Si tienes alguna plebita es porque un cliente quiere más Y bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Ya que el papelito viene y va Las morritas bien locas se van Disfrutamos este bien o mal De esta vida no me voy a quejar ¡Ea! Y bien calados con la doble P Los corridos tumbados Así nomás, viejo Vino con las valenciagas Corridos bien vergas sonaba Las morritas muy bien bailaban Y ando sin ver el bebé Siento que ando volando ya carna Y aquí nunca nos vamos a quejar ¿Para qué vamos a voltear pa' atrás? ¿Qué pedo? Yo le voy a jugar Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal Bien forrados los paquetes van No hay pendiente, no puedo fallar Siempre estoy listo para cruzar Polvo, ruedas y también cristal ¡Suscríbete! 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 Aún recuerdo cuando empezaba la feria No la buscaba Pero cuando le echas ganas Más te ayuda Dios El peda que esté en la jugada Si le te das todo ganas Y no regresas con nada Y así pensé yo Hoy son más altas que bajada Ya no me humillan pa' nada La ropeta no es prestada Me la compré yo La vida no está tan pelada Y fácil como yo pensaba Pero chale peorena De pa' adelante voy Usaba la ropa Tumbada y tumbada Sigue luciendo Solo que se elevó mucho El precio al marcador El cárter dice que es mi tiempo Dos ochitos de veneno Y una corta a mis anjudas Protegido estoy Los ángeles del mero centro Pa' que ustedes vayan viendo De donde proviene el morro Que sale un cabrón Mis hijas es lo que más quiero Si me las tocan me prendo Ya se sabe que no miento No soy panfarrón Con huevos y con la partita Nadie le atora a un topón Que sale un cabrón En los aires tengo mi casa mirando a todo el que pasa Aquí arriba no se escuchan, ládrenle mejor El Mercedes no se me raja, nomás basta una llamada Pa' llegarle y es de una tumbarle el cantón Me superé y fue de la nada, me gustó la vida Cara a los diamantes, la ropita de diseñadora De ciencia y no, no quiero nada, la máquina pa' contar la feria Porque son vergasos los que muevo yo Antes andábamos perreando pero la cosa cambió Ensayaron, eh Así se acaban las rolas, ¿viste? Hijos de su puta madre Miras con el chico Con tanta dulzura, hermosa criatura Tú mi bello ángel que cayó del cielo Soy un simple pobre diablo que corrió con suerte Que logro obtenerte por obra divina Es que en cada esquina te busqué Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo, solo sin ti Viniste a reconformarme, a rehabilitarme Tú mi bello ángel, yo estaba perdido Siento que después de ti Siento que después de ti yo soy otra persona Ya no me conozco, ¿qué pasó conmigo? Por eso te digo que tú Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo, solo sin ti Solo tú eres la persona, la que me ilusiona, la que me emociona Por ti pierdo el rumbo y en cada segundo me voy de este mundo Con sentirte a ti Entre el cielo y el infierno Solo hay un espacio, solo hay un abismo Es que yo pierdo el ritmo cuando me abandonas Y me quedo solo, solo sin ti Pacas de billetes y una mente que las puede Desde plebe sabíamos que íbamos Pero este level me cambió la vida Nos cambió y al modo nunca para abajo, siempre para arriba No me hizo menos de un cabrón, nunca pudieron Carri todo el año y hasta gente que me cuida Un bogate y chayron me lo compro Dios me guía, ya no me detiene Hola adiós y con ella traigo con que por si quieren quererme Y no andamos jugando y hágale si quieren Siempre me mire tranquilo y al negocio Siempre le metí los kilos Ando trabajando, me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo Todo estaba afuera, hoy me bajo, verga, soy la escalera No van a poder tumbarme aunque quisieran Y bien calado Y arriba la bandera bien 701 la clave que se respeta La mente brillante y el negocio La receta traigo medicina Pa' curar enfermos, música en la casa Tengo en la cocina Alterando el sistema, así es como se mueve Rolando por playa, por las nubes Mis placeres On jetski en Miami Por el mundo y las mujeres Traigan a la cuenta Una botellita de esta por champaña Corona en la vuelta Y una de nueve tiros carga una vereta Siempre me miré tranquilo Y al negocio siempre le metí los kilos Ando trabajando, me abrí los caminos Unos dicen que yo ya no soy el mismo Me aferré a la vida buena con clase y estilo Todo estaba afuera Hoy me bajo, verga, soy la escalera No van a poder tumbarme aunque quisieran Yo no bailo aquella Yo no aguíocho, mi amor Yo no bailo aquella Pero si no bailo aquella Yo no bailo aquella Me compré un MG Para llenarla de culos con baby jeans Pero que sea de churro negro de pran Las fresas me encantan De piel morena Pero me fascinan las güeras por los opuestos Pura bebé extranjera quiero bloquear Luz en su labial Cerebal Merin Lebel Exótico de cookies bajo un plan Ecéntrico de lo mejor Puros bien bélicos Ando en la selva Moviendo plumas se parte el pastel No digo quién Pero me dicen el voz Pero me dicen el voz Bien calados con pagaditas Que río la bandera Lo que quemo es cruz y la mota como me encanta Le doy besitos a una morron que se haga la santa Le doy besitos a una morron que se haga la santa Me compré un MG Para llenarla de culos con baby jeans Pero que sea de churro negro de pran La fresa La fresa me encanta Cerebal Merin Lebel Exótico de cookies bajo un plan Ecéntrico de lo mejor Culos bien bélicos Ando en la selva Moviendo plumas se parte el pastel No digo quién Pero me dicen el voz Pero me dicen el voz ¡Gracias! 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 Y ven, acentuando de a día mi espejo Resaltando lo que no me sale bien Comparándome con todos De hacer como este y como aquel Y ven, remendando según todo Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado una mujer Quiero Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Pero Debemos por las buenas terminar Si te hago tanto mal Mejor déjame tranquilo Antes que se rompe de lo que quedó Sosteniendo lo poco que se salvó De nuestro amor Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas? Si te evitaré de colesarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas Con tristeza en mi espalda En mi espalda Tu desdicha En mi espalda tu desdicha No creo Con tristeza en mi espalda En mi espalda Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal ¿Por qué me das tantas vueltas? Te evitaré de colesarme más Para que eso se termine en Santa Paz O me voy o te vas O me voy o te vas O me voy o te vas